El invernadero más grande del mundo volverá a abrir sus puertas en el Jardín Botánico de Kew, en Londres, el próximo sábado tras una restauración integral que ha durado cinco años. El Kew Temperate House es un invernadero victoriano de cristal que cerró para someterse a una modernización en la que se emplearon más de 5.280 litros de pintura, cantidad suficiente para cubrir cuatro campos de fútbol y donde se reemplazaron 15.000 paneles de cristal. El recinto alberga más de 10.000 plantas, ordenadas geográficamente, provenientes de climas templados de todo el mundo, con muestras extraordinarias de especímenes amenazados que podrán sobrevivir en el jardín de la capital británica. Entre las 1.500 especies de plantas se podrá encontrar una cicada de Woot sudafricana, casi desaparecida en el mundo salvaje y que ha recibido el sobrenombre de la planta más solitaria del mundo, ya que solo sobreviven ejemplares machos clonados del original. Según la información del Jardín Botánico, la reforma ha costado 41 millones de libras y también ha supuesto la reparación, limpieza y supresión de 69.000 elementos individuales de la estructura.